En el mes de noviembre se celebra la tercera edición del Mislata ON, actividad que se realiza gracias a las asociaciones Mains Grouse y Team Susi y al Consejo de la Juventud, que propone un ocio nocturno sano y alternativo para los más jóvenes. La información acerca de las actividades se encuentra en la página web de Mains Grouse, así como en los centros juveniles del Mercat Ituria. Sin olvidar las redes sociales como Twenty, Facebook o Twitter y por si no fuera suficiente, miembros de la asociación se acercan a las puertas de los institutos a repartir información de primera mano. Mislata ON es un proyecto de ocio alternativo nocturno que hacemos algunos fines de semana al año. Es un proyecto que surge de la asociación Mains Grouse, que se ha formado en Gijón, con abiertas al amanecer, que llevamos ya tiempo trabajando en la prevención de abusos de drogas, en el ocio alternativo, en el ocio saludable. Surge este proyecto con la colaboración de otras entidades, como el Consejo de la Juventud o como la asociación Tim Susi, que es una asociación de cultura japonesa, y algunos fines de semana hacemos actividades gratuitas por la noche en el centro juvenil, en el pabellón deportivo, en la piscina hemos hecho alguna vez algo. Esta campaña, que se realiza un par de veces al año, va dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años, ya que cuenta con actividades muy diversas que pueden interesar a un público muy amplio, como la fotografía, juegos de mesa o taller de cocina. Las actividades son gratuitas en su mayoría, o bien tienen un precio simbólico, incentivando y mostrando así a los más jóvenes que también de una manera sana pueda haber diversión. Lo que pretendemos un poco es que los jóvenes no se sientan un poco obligados o presionados a consumir drogas, alcohol o tener que gastarse dinero para poder hacer algo de ocio. Entonces, las actividades son totalmente gratuitas, salvo algunas que a lo mejor pedimos un euro o dos por organización y bueno, ese se pretende que no se pueda consumir en los espacios de ocio que nosotros proponemos. El primer día de esta edición se realizó un pasaje de terror que resultó tener mucho éxito, ya que a la cita acudieron más de 70 personas. Se espera, como en ediciones anteriores, mucha participación y un gran cierre, ya que este será el último fin de semana de esta edición del Mislata 1. ¡Gracias!